hola qué tal amigos y amigas bueno como pueden ver de nuevo en ruta con amortito grande y vamos saliendo de la agencia ktm auto apex un ride más organizado por ellos en esta ocasión vamos por bueno vamos a de vuelta a la provincia de nalicoya pero vamos por el lado de nandayuri entonces vamos a ver qué tal está el último ride físico esta gente estuvo brutal buenísimo entonces tengo altas expectativas de este no no fijo hasta tuanis estos mades están muy organizados en cuanto a logística y todo y las rutas de este maje pipo fijo conoce ahí un montón entonces amigos nos vemos más adelante ya en las partes de off road bueno aquí vamos hace no mucho nos bajamos del ferry y estamos haciendo una pasadita que no la iba a grabar la verdad hay para el psycho de pipo ah bueno les decía que si la verdad no la iba a grabar porque dije es un lastrecillo pero está bonita esta pasada apenas vamos enrumbados para para desayunar esta pasadita es después de la gasolinera naranjo hay por cierto ahí voy grabando la ruta si no se me olvida ahí la subo en los comentarios pero está bonito aquí por lo menos para calentar antes de empezar pues llegar al desayuno de hecho ya pasamos un par de de diachuelillos y todo el asunto bonito, bonito, bonito y y y y y y y ¡Gracias! 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 Y yo creo que eso fue, entonces ahorita pasamos a asayunar y seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Está muy fresa esta pasada. Me gusta. Sí, sí. Porque es una dificultad así apenas para disfrutar, digamos. ¡Gracias! 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 No, no, fue por huevón yo. No quise traerlas. Ya sabía que iba a pasar esto. Que iba a querer andar. ¡Gracias! 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 ¡Unas papas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya me di cuenta! y aquí vamos más bien voy a ver si los paso algunos porque que no, que más bien voy a ver si puedo pasar algunos porque se está pegando mucho no, que más bien que más bien que más bien más ojalá se me hagan a tirárseme encima cuidado con unas vacas ahí bajando una cuesta para hacer despacito más aquí lo espero por si hay que ir a rescatarlo vamos a ver si hay que ir a rescatarlo vamos a ver si hay que ir a rescatarlo ya se mordió hijo de puta viejo vamos a ver si hay que ir a rescatarlo vamos a ver si hay que ir a rescatarlo vamos a ver si hay que ir a rescatarlo vamos a ver si hay que ir a rescatarlo una buena trepada una buena trepada una buena trepada vamos a ver si hay que ir a rescatarlo vamos a ver si hay que ir a rescatarlo vamos a ver si hay que ir a rescatarlo vamos a ver si hay que ir a rescatarlo vamos a ver si hay que ir a rescatarlo Hijo de puta que me saca Casi me saco una piedra ahí Un respirito Vamos segunda, vamos 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 Ay tu puta Vamos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está bonita esta pasada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasaba más chusa? ¡Muy chusa! ¡Muy bonita! ¿Para estas motos esta apenas? Apenas, apenas Sí, sí, sí ¿Ahorita pasan por ahí? ¡Ah! ¿Quieras más cerca? ¡Ah!